Qué grande es el contraste que nos presentan la celebración de ayer y la celebración de hoy. El 25 de diciembre, la vida que comienza, la celebramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, recién nacido. 26 de diciembre, la vida que termina, la muerte que llega, la celebramos en el martirio de San Esteban, el primero de los mártires, que por eso se llama así, protomártir. Esa expresión protos en griego quiere decir el primero. El protomártir es el primero entre los mártires. Y bien, ¿por qué la iglesia nos somete a ese contraste tan agudo entre la alegría del nacimiento y el desconcierto y la tristeza que produce una muerte violenta? ¿Por qué sucede esto? Pues, no puedo decir que conozco todas las razones, ni más faltaba. Lo que sí puedo decir es que podemos aprovechar mucho de esa diferencia. Cuando en la Navidad se nos olvida para qué recibió Cristo, esa naturaleza humana que tiene en común con nosotros, cuando eso lo olvidamos, fácilmente la Navidad cae en una celebración bastante pagana y bastante superficial. Es verdad que en la Navidad estamos celebrando la llegada de Cristo a nuestra tierra, pero no debemos olvidar a qué viene. Todo lo que recibió de nosotros, lo entregó por nosotros. Así se expresa uno de los padres de la iglesia, refiriéndose a Jesús. Y la frase merece ser repetida. Todo lo que recibió de nosotros, lo entregó por nosotros. Eso quiere decir que su carne la recibió para ofrecerle en sacrificio. Desde el principio, desde la encarnación, esa voluntad de ofrenda está expresada, y así lo registra la Sagrada Escritura. Tomando, por ejemplo, las palabras del Salmo 40. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me has preparado un cuerpo, por eso digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la palabra de Cristo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esto quiere decir que, desde el principio, la Navidad mira hacia el misterio sublime de la cruz. Y desde el principio, la inocencia, la ternura de esa carne, tiene que hacernos pensar en la grandeza del sacrificio de tanta inocencia y de tanta dulzura. Por eso, no viene mal la memoria de San Esteban en este momento. Viene muy bien. Porque el primero de los mártires, el primero que ofreció su sangre por Cristo, viene como a recordarnos por qué está Cristo. Viene como a recordarnos de dónde viene el sentido de la encarnación. Esteban, en dónde está, en dónde, en dónde, en dónde radica la grandeza de ese amor. Que no viene Cristo simplemente a darnos palmaditas en la espalda y a decirnos ánimo que todo saldrá bien. No viene Cristo a hacer un paseo por esta tierra. No está de turista, no está de paseo. Y el dolor de Esteban, al entregar su sangre, es un recordatorio de por qué hay Navidad. Es un recordatorio de cuál es el sentido profundo de la presencia del Señor entre nosotros. Gracias.